Bienvenidos nuevamente a su plataforma cristiana, gracias por estar aquí con nosotros, si no te has suscrito te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like, compartas cada contenido que hacemos para ti el día de hoy, agradecido con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y es más que un placer estar aquí nuevamente con ustedes, ya somos ya gracias a Dios, somos ya 4169 suscriptores por ahí, gracias a todos ustedes por la oportunidad de permitirnos estar en sus hogares, más que agradecidos por tenernos en sus vidas como plataforma número uno, la plataforma cristiana League Worship The Show, este contenido traído a ustedes, gracias a nuestros amigos de LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña, la cual se encarga de conseguirte todas tus luces en formato LED, todas tus luces de tu vehículo en formato LED, así que consíguelos en Facebook o en Instagram como LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña. Bueno, me imagino que ya vieron el tema que estamos, pusimos aquí en lo que es YouTube, pero quería acercarme un poco más a ustedes. Porque una suscriptora del canal se contacta con nosotros y nos cuenta sobre una experiencia que había tenido. Y yo voy a traerles la experiencia. Entonces, esta persona conoce y quiero entrar, tenemos varios puntos aquí, pero quiero entrar con uno de ellos para comenzar este relato. La persona se contacta, tuvo un acercamiento con un compañero de ella y estaban interesados en la Biblia, en diferentes temas de la Biblia. Mientras conversaban, pues vamos a leer tal porción de la palabra que me gustaría compartirla contigo de nada y para que tú entiendas unas cosas que fueron de gran bendición para mi vida y quiero que también sean para la tuya. Nada, la persona dice, pues no hay problema. La persona, el suscriptor de nuestro canal, dice, pues vamos a leer la palabra. Busca la Biblia y dice, pues en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Esas fueron las palabras que dijo para comenzar a leer la palabra del Señor con mucha, ¿verdad? Con mucha prudencia, con mucha reverencia, con mucho respeto a la palabra del Señor. La persona con la que ella está comunicándose, le dice, ¿qué tú haces? Y él dice, no entiendo de qué tú me hablas. Y él dice, pero ¿por qué tienes que mencionar al Padre y al Espíritu Santo? Si es Cristo en nuestras vidas solamente? Y él dice, no entiendo que me, no entiendo por qué me, por qué me dices esto. Si no, porque Cristo es Jesús, es el que murió por nosotros. Jesús es el primero, el todo en nosotros. Él dice, ok, nada. Me trae esta, esta historia y pues quería, me digo, necesito que hables de esto. Eh, no sé cómo lo vas a hacer, pero necesito que, ¿verdad? Des un poco de luz a personas que puedan tener este pensamiento, eh, conforme a la Biblia. Y obviamente traigas tu opinión y después no hay problema. Vamos a tocar este tema. Ok, número uno. Vamos a comenzar. Eh, quiero puncharlo aquí. Vamos a puncharlo rapidito aquí. Eh, lo tenemos aquí. Eh, primera, eh, disculpen, Juan capítulo 3, eh, versículo 16, dice como sigue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces, estamos hablando de este hombre, este nuestro redentor Jesucristo. Y estamos hablando de que el padre, o sea, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Estamos hablando del padre. Jehová envía a su hijo unigénito para que todo cree, para que todo aquel que en él cree, o sea, que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, más tenga vida eterna. Esto se hizo a través de la cruz. Esto se hizo a través del sacrificio y la redención de su sangre, ¿verdad? Redimida en la cruz. Para nosotros ser gente redimida por la sangre de Cristo. Tener un nuevo comienzo, tener una nueva expectativa, tener un nuevo comenzar, un nuevo amanecer, una nueva misericordia que no existía en el tiempo antiguo. Lo traímos aquí en una discusión, ¿verdad? Que traímos aquí un comentario que antes el pecado simplemente se cubría. El pecado no era borrado, se cubría con sangre de algún animal para algún holocausto, ¿verdad? Para cubrir ese pecado de cada persona. Ok, entonces. Jesucristo llega a la tierra para hacernos a nosotros gente, hombres y mujeres redimidos por la sangre de él. ¿Qué sucede? Nosotros le debemos muchísimas cosas. Vamos a tocarlo poco a poco, pero le debemos mucho, 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 mucho y toda nuestra adoración, gratitud a Jesucristo porque él fue que nos redimió con su sangre e hizo en nosotros nuevas personas, nuevos carácteres, gente que iba a adorarle y a servirle por gratitud, por amor a lo que él hizo en nosotros. Ok, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Vamos a irnos a la parte de lo que es Jehová, Jehová el creador. Jehová el creador, Jehová el creador. Si analizamos la estadística, si analizamos lo que probablemente puede ser una serie de eventos cronológicos que nos hacen llegar a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Por qué somos redimidos? ¿Nos ganamos que el Hijo de Dios haya venido a la tierra a morir por mí? Yo me lo gané. Yo soy merecedor de esa redención a través de su sangre en la cruz por mí. Yo soy merecedor de eso. Yo me gané eso porque yo lo hice bien. El hombre fue una creación. Ya lo tocamos. Si usted es nuevo en este canal, suscríbete a mi canal, dale like, comenta, dale like. Un momentito, le da like. Un momentito, usted salga rapidito ahí, da like. Jesucristo vino a esta tierra para redimirnos con su sangre. ¿Por qué? Porque al principio de la creación, Adán y Eva, Adán peca. Sucesivamente le toca trabajar con el suelo de su frente, ganar ese sustento para poder comer y toda la cosa por el pecado. Por el pecado que Dios en este momento, en este panorama bíblico, aparece Jesucristo. Perdón, aparece Jehová. Jesucristo llega luego para la redención de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué no nos ganamos esto? Porque Jehová hace, crea al hombre, el polvo de la tierra, lo hace una persona, lo hace, le sopla aliento de vida, hace a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Todo esto está ocurriendo y le dan unas instrucciones, al igual que los ángeles. Parte de lo que pasó con Lucifer, que se va del cielo, fue echado del cielo con una tercera parte de los ángeles porque no son marionetas. Toda creación de Dios está totalmente libre de tener algún 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 tipo de vínculo con la obligación, sino por fueron creados todos por gratitud. Un ser humano que no es un ángel, es un ser humano como usted, como yo. También Dios quería ver cuál era la gratitud, cuál era la lealtad que le tenía por ser su creador. Si lo iban a obedecer por ser su creador, sabemos que no. Por ahí comienza el pecado. Por ahí comienza todo, toda esta travesía por el pecado. Caín y Abel, Abraham, Sodoma y Gomorra, Noé, el pueblo de Egipto, Moisés. Todo esto está aconteciendo. Es una cronología que había tanto pecado que se había reformado, se había creado, en esta en esta tierra y tuvo que llegar Jesucristo. Ok, Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Espíritu Santo es nuestro Consolador. Cuando es nuestro Señor Jesucristo muere, al tercer día resucita. Dice la palabra que nadie me quita la vida, dice Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Ok, al él entregar su vida por la humanidad en la cruz del Calvario, al tercer día resucita de entre los muertos, se encuentra con sus discípulos y en ese encuentro le decía me tengo que ir para porque voy a preparar moradas para nosotros. ¿Qué pasa? Pero dice no los dejaré solos, habrá un Consolador, tendrá un Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo que hace en nosotros, que actúa el cambio en nosotros, que empuja nuestro ser y nuestra vida para tomar las mejores decisiones, no nos obliga, no nos dictamina, nos empuja a que este es el camino correcto. Este es el camino correcto. Este es el camino correcto. Esta es la mejor decisión. Esto es lo que hay que hacer. El ser humano muchas veces no quiere, no quiere, punto y se acabó, no quiere tener ningún vínculo, ningún vínculo con lo que es el Creador. Porque ser humano en ningún momento, ¿por qué? Siempre hay que darle todo al Señor, poner nuestros planes en las manos de Dios, tomar las mejores decisiones a favor de Dios, porque Dios es el que nos dota, el que nos llena de pensamientos positivos, de pensamientos afables, de pensamientos que pueden ayudar al ser humano a tomar y a razonar con las mejores decisiones. ¿Por qué digo esto? La palabra dice, una fuente no puede dar dos aguas, o la da dulce o la da salada. La palabra dice también, no podemos servir a dos señores, o amarás a uno o aborrecerás al otro. ¿Ok? Entonces, si no estamos con Dios y Dios no está en nuestro corazón y nuestra mente, podemos tomar las mejores decisiones para nosotros, serán fructíferas. Sin Dios, ¿podemos tomar decisiones? ¿Podemos ser exitosos? Claro que sí. Yo entiendo que mucha gente que no tiene a Dios son sumamente exitosos. Su éxito, al final, les va a servir de algo sin Cristo, sin su salvación en su corazón. Se los dejo a sus pensamientos. ¿Qué pasa? Este Consolador hace que nosotros nos empuje a tomar las mejores decisiones para completar nuestra travesía aquí en la tierra. Usted imagínese tomar decisiones que no vayan conforme al corazón de Dios. Imagínese usted tomar decisiones que no vayan conforme a la palabra de Dios. Decisiones por emoción o que no. Yo entiendo que esto es lo mejor. Yo invertí tanto dinero en esto. Esto tiene que funcionar. Pero no le hicimos caso al Espíritu Santo. Lo hicimos como nosotros quisimos. O sea, no hubo nada. El Espíritu Santo, cuando nos sentimos mal. El Espíritu Santo, cuando nos sentimos solos. El Espíritu Santo, cuando no hay nadie que nos abrace, el Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué? La Biblia relata y dice que dice que no los dejaré solos, le dice Jesús a sus discípulos. Le enviaré el Consolador. ¿Por qué? Porque había alguien, habían hombres en ese momento que se sentían tristes porque su mejor amigo, Jesucristo, iba a irse nuevamente. Estaban tristes porque había entregado su vida. Se alegran porque resucitó el tercer día, como lo había dicho. Pero tiene que irse. Pero dice no los dejaré solos, estará el Consolador con ustedes. Porque si había gente que necesitaba ese consuelo de Dios y que ya no lo tenía físico, pero dentro de sí, en su espíritu, iban a sentir ese Consolador. Ahí yo quiero irnos aquí a, dice aquí, Primera de Juan 5, 7. Y escuche bien, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cuándo? Quiero, quiero, quiero ir ahí. ¿Cuándo? Importante. Nos quedamos pendientes a que por mí Jehová ni hizo nada. El Espíritu Santo, nada que ver. Jesucristo es el que yo le voy a servir. A Jesucristo yo tengo que adorarle en el nombre de Jesús. Es que yo he hecho fuera demonio. En el nombre de Jesús es que yo profetizo. En el nombre de Jesús es que se hacen los milagros. Es en el nombre de Jesús. Primera de Juan 5, 7. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hay una Biblia, una edición de una Biblia de Reina Valera en 1960. La edición El Pescador. Y yo lo voy a decir porque es así. La edición El Pescador trajo consigo este versículo bíblico. Primera de Juan 5, 7. Y decía. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Punto. No decía. Y estos tres son uno. No decía eso. La Biblia, Reina Valera 1960, edición El Pescador. Y yo entendía que esto era muy importante y muy valioso. Entender que todos estos. Padre, Creador, Hijo, Redentor, Espíritu Santo, Consolador. Y estos tres son uno. Bueno, la palabra dice en el libro de Génesis, cuando se crea al hombre, dice. Hagamos. Hagamos. No dice. Haré al hombre a mi imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que en todo momento siempre estaban. Ahora con la referencia del Nuevo Testamento podemos entender. Que desde el Génesis siempre hubieron presencia de estos tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero tocar eso para tener este contexto que vamos a entrar ahora. Dice aquí. Blasfemia. Palabra o expresión injuriosa. Que dice. Que se dice contra Dios. O contra las cosas sagradas. Ahora bien. Decir. Decir blasfemia. Palabra o expresión injuriosa. Que se dice contra Dios. O contra las cosas sagradas. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Estoy muy consciente de eso. Yo acepté a Cristo Jesús. En mi corazón como único y exclusivo Salvador. Yo estoy inconsciente de eso. El que a mí me salvó fue Jesucristo en la cruz. Y yo lo acepto. Y estoy muy de acuerdo con eso. Pero yo no puedo descartar a Jehová. Al que yo tengo vida y aliento de vida porque hubo un creador. Que me creó del polvo de la tierra. Hubo un creador. No puedo eliminar por default lo que es el Espíritu Santo. Porque yo estoy negando la eficacia de un Dios que es vivo y un Dios que es real. Estoy menospreciando al que me creó y estoy menospreciando al Espíritu Santo. Que está conmigo todos los días. Todos los días. Quiero cerrar con esto. Dice aquí. La palabra de Dios en Mateo 12, 31, versículo 31 y versículo 32. Por lo tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mira lo que dice aquí el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué tiene que ver? Blasfemia. ¿Qué tiene que ver? Mateo 12, 31, 32. ¿Qué tiene que ver eso? Simple. Nos vamos ahora. Simple. Yo no querer darle la autoridad que se merece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no querer darle la autoridad que se merece el Padre. Ni darle la autoridad que se merece el Espíritu Santo. Como creador y como el Dios que es el Espíritu Santo. El Dios que se quedó aquí. Después que Jesús se fue a preparar moradas para nosotros. Ese que sigue aquí presente con nosotros. Yo menospreciar lo que es al Creador y al Espíritu Santo como si fuera menos que Jesucristo. Yo entiendo que puedo estar entrando en una blasfemia grande. Bastante grande. Yo entiendo que hay que tener mucho cuidado. Hay que ser bien cuidadosos. Con simplemente darle toda la autoridad, toda la adoración a Jesucristo. Tenerlo número uno. Y no darle la importancia de lo que es el Espíritu Santo ni Jehová. Gracias a ese Creador. Nos hicieron. Por culpa de nosotros tuvo que venir Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero gracias a su misericordia dejó el Espíritu Santo con nosotros para que nos consolara. Cuide mucho. Cuide mucho mi opinión. Cuide mucho. El simplemente tener de menosprecio al Creador y al Consolador. Porque simplemente Cristo fue el que murió por mí y el que me salvó. Y a ese yo tengo que adorar. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Y sea bien meticuloso en esta área. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no se perdona. Suscríbete a mi canal. Dale like. Comparte cada contenido. Tengamos cuidado. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Estos tres son los que dan testimonio en el cielo. Y estos tres son uno. Dios. Recuerda siempre que su mano nos sostiene. Esto es League Worship The Show.